...pública del Perú, hasta la fecha, hemos perdido más de 600.000 kilómetros de territorio. Y hemos perdido más de 600.000 kilómetros de territorio unas veces porque no hemos tenido preparación para nuestra empresa de salud, como es el caso de la de Pauca del 79, la de Pauca. Pero otras veces hemos perdido territorio también por fallos en nuestra política exterior. La política exterior de un país como el Perú, fundamentalmente, está siempre muy ligada a la concepción de la defensa. Y repito que gran parte de esos 600.000 kilómetros de territorio que hemos perdido, a través de la historia republicana del Perú, gran parte, no solamente que hemos perdido ganas o conflictos, sino que también ha sido más manejo de las políticas exteriores. Todo ese concepto, pues, de política exterior, está muy ligado a la defensa del territorio, que es parte de la defensa nacional. La seguridad nacional es un concepto ligado a la defensa nacional. Muchas veces confundimos qué es seguridad nacional y qué es defensa nacional. La seguridad nacional consiste en alcanzar un nivel determinado, condiciones determinadas en el Estado que permitan garantizar la independencia, la soberanía y la integridad del territorio. Ese es el concepto de seguridad nacional. Es decir, que nuestro país alcance un nivel determinado de desarrollo, de implementación del recurso de la defensa mundial tal que ese nivel permita dar la garantía de nuestra independencia, garantizar nuestra independencia, garantizar nuestra soberanía y garantizar la integridad del territorio. Ese es el concepto de seguridad nacional. ¿Y cuál es el concepto de defensa nacional? El concepto de defensa nacional es disponer de un conjunto de medidas, de acciones, de previsiones que el Estado realiza para ejecutar en forma integral y permanente y cumplir con todo técnico que permita evitar las amenazas que tenga esa seguridad nacional. Entonces, seguridad nacional es alcanzar un nivel determinado de desarrollo, de implementación sobre el país para poder defender sus independencias, su soberanía y el integridad del territorio. Y el concepto de defensa nacional es tomar posiciones, adoptar medidas, ejecutar acciones que permitan en forma integral eliminar las amenazas que el Perú puede tener en materia de seguridad nacional. Esas son dos construcciones que están importantes. que el Perú puede tener en cuenta de 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 que el Perú puede Cuando hablamos de defensa nacional, estamos hablando solamente de aspectos militares. Defienden al ejército, a la fuerza armada, a la marina, eso es eso. Aquello que se relaciona con la defensa nacional. No, no es eso. De acuerdo con estas definiciones, estas construcciones básicas, la defensa nacional involucra a toda relación en este mundo. No hay ningún elemento en la vida nacional que se escape a la concepción de la defensa nacional. La defensa es nacional, la defensa no es exclusiva de la fuerza armada. La fuerza armada toma una parte de la defensa nacional. Cuando, por ejemplo, vemos la necesidad que tiene nuestro país de tener un sistema portuario eficiente, y dice, no solamente estamos pensando en tener mayores medios para alcanzar el comercio internacional, es fundamental, es fundamental, sino que tener un buen sistema de puertos, esto está totalmente ligado a alcanzar el nivel de seguridad. Ligado por supuesto con el concepto de libertad. Cuando nosotros hemos abandonado como país, esto es una realidad triste, hemos abandonado como país la necesidad de tener una línea aérea de bandera nacional, que no es la que viene. Y no es la que nos viene. Y hemos ido contra la primera guerra. Cuando nosotros como país, a través de diferentes gobiernos, Hemos abandonado la necesidad de disponer de flotas nacionales de transporte marítimo como ido contra la seguridad nacional y contra la responsabilidad. Entonces ustedes, hablar de una buena línea de puertos y hablar de que una línea de bandera no tiene que hacer nada, puede ser complicado. Si no, con la construcción nacional. Y eso se está totalmente dedicado a tener un nivel aportado desde el gobierno nacional. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Para qué? Para la defensa, es nuestra independencia, de nuestra soberanía y de nuestro territorio. Esos son los tres elementos que contribuyen a la seguridad. Bien. Entonces, habíamos dicho que la defensa nacional es el conjunto de medidas y tradiciones, etc. El Estado adopta para vencer, ¿qué? Para vencer las amenazas a la seguridad. Las amenazas a la seguridad. De forma rápida, hagamos una pequeña lista de cuáles pueden ser esas amenazas. como muchos, pero veamos algunas, amenazas a la seguridad. Estas amenazas pueden provenir de lo externo, o sea, amenazas externas, o de lo interno, o sea, amenazas internas. Por ejemplo, amenazas externas, desconocimiento, el desconocimiento de límites territoriales. que se desconozca en un país determinado, este país. Desconozca un límite, gran establecimiento. ¿O quiere imponer un límite? Como es el caso del problema que tenemos ahora, el problema de límite. Si quieren imponernos un límite marido. Los territorios, mar, tierra, también parte del aire. Esa es una amenaza. Ya estamos en una amenaza. Entonces podríamos tramitarlo. Si, en el caso, por ejemplo, que Chile no aceptara las decisiones que el Tribunal Internacional del Área, el Tribunal del Área, entendamos eso. Que el gobierno de Chile llegara a la decisión del Tribunal del Área, lo acepta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú me lo pones? ¿Qué? 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 Nuestra defensa nacional está más confiada. ¿Nos estamos preparando, estamos preparando nuestra defensa nacional para ese impuesto? ¿Qué? 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 ¿Qué?